hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá al canal se llama conoces soy tu amigo pinceladas hoy te tengo un vídeo de filtraciones y unos chismes también acerca de posibles balances fíjate atento para que estés al tanto fíjense vamos a comenzar con esos son filtraciones del diseño del nuevo robot el nuevo robot que va a venir al juego realmente pues no tengo una fecha exacta ni nada por el estilo es un diseño que nos hace pensar que va a ser un robot tipo tifón algo muy similar por allí se maneja que posiblemente vaya a tener tres armas así que bueno hay que ver si es algo que va a volar porque bueno tiene pinta de que va a ser bastante fuerte ojito gente les puedo adelantar que yo pienso que cuando salga revenant y vaya a salir ya este robot o ya éste esté en el servidor más o menos dentro de un mes posiblemente se venga un balance un balance gente para volver más atractivos a estos dos nuevos ejemplares ojo no le estoy dando ideas locas al juego no hay necesidad de eso gente simplemente hay que ser lógico siempre sucede lo mismo sí así que bueno se los quiero advertir porque sé que muchos de ustedes están subiendo el tifón están subiendo apenas el hog que salió hace hace nada y cuando se gana en el shell tengan mucho cuidado gente porque posiblemente ese balance se vuelva realidad si sigamos con las filtraciones les había dicho hace nada hace dos tres vídeos de una edición especial yo lo había visto como un chisme si que estaba en la mesa y hoy les traigo un preview de las armas las nuevas las que son tipo vortex las que todo el mundo dice que no funcionan si piense que es algo que tiene relación a esto yo ya les había dicho en el vídeo pasado que es relacionado con dragones y fíjense que si tiene que ver con eso esto que me hace pensar a mí gente déjame tu opinión en los comentarios de alguna u otra forma quieren volver más atractivos estas armas y el titán nuevo murumets porque recordemos que en ligas altas donde la gente gasta dinero el 34% está utilizando estas armas y al titán murumets porque no lo consideran muy competitivo así que bueno de verdad déjame tu opinión piensas que algo que se vea lindo va a volver competitivo o hace falta un balance para que así sea ahorita le voy a pasar unos chismes para que ustedes estén al tanto de lo que posiblemente suceda así también tenemos otro preview de los posibles cofres del próximo evento fíjense que tiene algo pues una un concepto bastante bastante relacionado a la edición especial sí pero bueno digamos que esto es algo un diseño nada confirmado si estas cositas no están totalmente confirmadas son filtraciones déjame en los comentarios cómo te ha ido en el evento les voy a dejar en el comentario fijado el vídeo de saori ella estaba abriendo cofres gente está abriendo cofres y de repente va a abrir un cofre y se le suman unas monedas antes de abrir el premio es decir el sistema ya sabía que se iba a ganar eso porque luego escoge una carta y se ganó esas monedas te voy a dejar el comentario en el comentario fijado te voy a dejar su vídeo para que vayas y lo veas tú y me digas si eso te ha pasado y si es que acaso está trucado eso de los cofres estos cofres no me están convenciendo mucho últimamente con ese cambio que hubo ese cambio de que las monedas de 200 los cofres de 200 son pagos son difíciles de conseguir y bueno ya ustedes saben el resto sí ok fíjense una cosita acá les colocó el título en mayúscula información falsa no confirmada son chismes ojo porque les comparto esto gente no es para alarmar ni nada por el estilo sino es para ir sabiendo que posiblemente vaya a suceder en el juego si tenemos al titán nuevo muromets tenemos las armas nuevas las que son tipo vortex nadie las está utilizando en ligas competitivas que es donde la gente gasta money dinero para subir las cosas y maximizar entonces por allí se está manejando sobre la mesa algunos ajustes para que este titán nuevo y estas armas se vuelvan un poco más competitivas más llamativas ya les hicieron un bufeo de daño a estas dos armas y posiblemente al charanga porque el charanga porque actualmente en liga alta en liga competitiva en batallas de clan es el titán más usado con el titán no ven si son los dos más usados pero ya el titán no es fue severamente nerfeado así que posiblemente ojo estos son chismes vuelvo repito nada oficial posiblemente le hagan una un balance si un ajuste al charanga así en que en la habilidad de esta que se llama face ex que es como el face shift le van a aumentar el tiempo de recarga de 17 a 20 quizás y la duración reducida de 5 a 4 segundos todo esto para que el titán nuevo posiblemente se vuelva más competitivo ok no sólo eso sino que también están usando al charanga con anti sigilo entonces todo el mundo usa en ligas altas todo el mundo casi en clanes competitivos al charanga con las escopetas que son estas por lo cual posiblemente haya un nerfeo de daño de un 10 por ciento de estas armas recordemos que todo esto funciona súper chetado si le colocamos tres caníbal reactor prácticamente vuelas en pedazos a otro titán enemigo en segundos y finalmente estas son otras armas que están siendo muy usadas actualmente en quien tanto en el charanga como en el no es que son los dos titanes más usados a nivel competitivo y se le viene un ajuste pero este ajuste no es tan malo digamos que no va a ser así súper letal pero sí que sí los va a afectar si le van a aumentar el daño quizás máximo un 15 por ciento quizás menos 5 10 y la munición el clip completo va a ser reducido un 10 por ciento algo así se le hizo a la scorch en su momento cuando estaba haciendo meta para que la gente la dejara de usar bueno gente recuerden esto es información no confirmada algo chismes algo que por allí hablando encontré así que bueno simplemente se los comparto porque muchos me están preguntando me gané un charanga me gané un un muromets que hago pinceladas que hago bueno el muromets tiene pinta que lo van a empujar a los golpes para que llegue a ser muy competitivo gente se les quiere y nos vemos en un próximo episodio bye bye y